Gracias por acompañarnos en este segundo corte de Ahora Noticias. Esta es la información que le hemos preparado. Con la finalidad de brindar mejores servicios de seguridad a la población tlaxcalteca, 2.000 elementos de seguridad de los 60 municipios de la entidad reciben capacitación del 3 al 6 de octubre, informó Alejandro Di Gracia Rau, director del Centro Estatal de Información de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Las ponencias de especialistas buscan capacitar a los elementos de seguridad para ejercer correctamente sus funciones policiales. De igual forma se trabaja con lo que es la confección de informes de la descripción de todos los hechos con la finalidad de que queden asentados y registrados. Tlaxcala a lo largo de este año ha tenido el privilegio de ser de las primeras entidades en contar con el apoyo de la Federación a través de instituciones especializadas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Tras la firma del acuerdo antiinflacionario anunciado el lunes entre el gobierno federal y un grupo de empresarios del sector alimentario, el presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que los empresarios del ramo, en caso de importar alimentos, adquirirán productos de calidad que no afecten la salud de la población. Dicho proyecto contempla otorgar a las 15 compañías participantes una licencia única para las actividades de importación y distribución de alimentos e insumos para el envasado, con la cual se les eximirá de trámites o permisos, tanto de impuestos ante Hacienda para la importación, como aquellos definidos por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Estas imágenes corresponden a la ciudad de Port Myers, zona cero del huracán Ian en Estados Unidos. Con vientos de hasta 240 kilómetros hora, Ian de categoría 4 en aquel momento arrasó la semana pasada la costa de Florida. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado este miércoles una extensión de 30 días del plazo de ayudas de emergencia para los afectados. Los esperamos en el tercer corte de Ahora Noticias. No se olvide, acompáñennos más tarde.